¿Qué valoración hace usted del emparejamiento de Copa frente al FC Barcelona y que además en apenas 15 días vaya a jugar tres veces contra ellos? Sobre todo, voy a decir que el partido más importante es el Vazpasma. Luego, el partido FC Barcelona, partido bonito, ¿no? Y sí que seguramente va a ser una disputa muy buena para nosotros. Y esperemos hacer un buen juego y con seguridad que le vamos a dar mucha guerra al Barça. Te quería, et volia demanar, has arribat aquí amb les idees molt clares, la filosofia de tenir la pilota, de jugar l'atac en el partit contra el Barça. No sé si veus el teu equip també capaç de plantejar un partit així a l'atac davant un rival que probablement és l'equip que millor fa de tot el món. Nosotros sí que vamos a intentar jugar el mismo fútbol. Con todo mi respeto al Barça lo vamos a intentar y con seguridad que los chicos van a dar todo en el campo. Y a partir de ahí ya espero que los jugadores salgan satisfechos después del partido, eso es lo más importante. ¿Cómo crees que el teu equipo puede hacer mal al Barça? Jugando al fútbol. Jugando al fútbol, siendo la misma propuesta. Y imponerse. Yo sé que es difícil, que es un equipo muy bueno. Pero bueno, nosotros sí que vamos a dar todo en estos dos partidos. Simplemente, Constantín, que te vas a medir a Luis Enrique, que también es un entrenador de tu generación y con el que jugaste en contra. ¿Cómo lo ves o si has tenido alguna relación con él? Hombre, es muy buen entrenador. De hecho, ha ganado los trofeos. Está en un paso de ganar otro. Y bueno, ya lo ha demostrado. Yo no tengo nada que decir, que es uno de los mejores del mundo.